Hola gente de YouTube, ¿Cómo han estado? Espero que bien, bastante bien. Bueno, después de dos meses sin subir un video de la serie de preguntas y respuestas, aquí va. A jugada al Sonic Advance 2, este fue después del primero que se lanzó en el 2001. Bueno, para rematar con eso, bueno, les explicaré. Bueno, más bien, les explicaré por partes para que me entiendan mejor. Bueno, el primer Sonic Advance salió en el 2001. ¿Y el Sonic Advance 2? Creo que salió en el 2002. Y dos años más tarde salió el Sonic Advance 3, en el 2004. Bueno, ¿ha jugado el Sonic Advance 2? Si recuerdan haberlo jugado con el Game Boy Advance de esos viejos tiempos, Recuerden... Mencionárnoslo abajo en los comentarios. Los leo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like. Compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta aquí se suscríbanse al video. Y nos vemos... Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!